¡Que vuelvan a nuestra casa! ¡Vivos, vivos, seros y salvos por el amor a mi Dios! ¡Que vuelvan a nuestros hijos! Buenas tardes compañeros en estudio. Nos encontramos a las afueras del CTI de la Fiscalía, donde lamentablemente continúa la zozobra para los padres de familia de los jóvenes desaparecidos desde tempranas horas del día sábado, quienes según versiones habrían salido a realizar labores de pesca y hasta el momento no se ha tenido información de su paradero. Estas personas manifiestan que los jóvenes fueron entregados por una persona a un grupo armado organizado que tiene injerencia en esta zona de la ciudad de Barranca Bermeja. Por eso uno de ellos, uno de los padres de familia, quien presenció esta terrible situación con estos jóvenes, nos contó un poco acerca de su versión y de cómo sucedieron los hechos. Tengo dos hijos, ahí entre ellos, mis hijos me llamaron como a las 7, 8 de la mañana que lo tenían persiguiendo en canoa. La señora Arelis estaba embarquada en la canoa, que tengo las fotos de la canoa, donde estaba la sangre del hijo mío que está herido, que le pegaron un tiro con escopeta. Que ella fue la que reunió toda la comunidad, los tres municipios ahí, la comunidad de ellos, para acoger a los pelados. Porque supuestamente por boca de ella, los pelados que iban a robar ganado, no tenían lazo, no tenían nadie en la canoa, ¿por qué no los dejaban acercar a nosotros en la canoa? Si no, el señor que está detenido me apuntaba con la escopeta, que si yo me acercaba en la canoa, también me mataban. Mi hijo me llamaba, llorándome, decía, papi, entre, que mire cómo me lo estaban levantando a plomo. Yo escuchaba a plomo por el celular. Yo escuchaba a plomo, todo porque estaba del frente. Todo lo que yo estaba haciendo con el hijo mío. No hay ni manera de yo entrar, porque ellos no me dejaban pasar. La señora, aquí tengo la canoa, donde se transportaba la señora como presidente de la Junta, capturando los pelados para entregárselo a la guerrilla. Y ahí para adelante yo no sé más nada. Hablamos también un poco con la personera distrital, la doctora Gina Marcela Romo, quien nos habló acerca de lo que sucede en este momento, la información que se tiene sobre estos jóvenes, sobre quién los tiene en su poder privados de la libertad. Por supuesto, hizo el llamado para que se les respete la vida ante cualquier circunstancia y que puedan regresar al seno de sus hogares con toda su familia, quien en este momento sufre ante esta situación lamentable. Hoy estamos acá, todas estas mujeres, su padre, clamando a quien los tenga, al grupo armado, a las personas que tengan conocimiento de dónde están ellos, que por favor los devuelvan sanos y salvos. Hoy hemos puesto en conocimiento de la fiscalía la información que ellas tienen sobre el paradero de sus hijos, sobre cómo se dieron los hechos. Y la principal invitación primero a la comunidad es a que cuando se tienen conocimiento de presuntos delitos, es importante que estos se pongan en conocimiento desde la fuerza pública. ningún actor armado tiene la capacidad o la autoridad para ejercer justicia en el territorio más allá de la fiscalía, rendido, digamos que estas personas formalizadas por medio de la policía, de la armada. Esa es la primera invitación, a que no tomemos justicia por mano propia. Segundo, obviamente, que se respete la vida de estos jóvenes. Acá hay unas mamás, unas hermanas, unas esposas que esperan que ellos regresen sanos y salvos a casa. Por último, los familiares de estas personas desaparecidas, madres, hermanas y esposas, piden desde el fondo de su corazón, desde el dolor que sienten como familiares ante estos grupos armados, que les respeten la vida ante cualquier circunstancia a sus familiares y que por favor los regresen al seno de sus hogares manifestando que son personas que recién inician su vida. Son jóvenes entre los 19 y los 24 años de edad, los que tienen en este momento privados de la libertad, podría decirse de alguna forma, por personas que hasta el momento no se ha determinado con exactitud quiénes serían. Se habla de posiblemente el grupo armado organizado ELN, quien tiene injerencia en esta zona de la ciudad. Queremos que por favor nos ayuden, que les respeten la vida a mis hermanos, que los tengan, que por favor se comuniquen con nosotros, que a pesar de cualquier cosa, que nos los entreguen, que les respeten la vida, que nos los devuelvan porque los necesitamos en casa, estamos desesperadas. Yo los quiero ver, yo quiero que me lo regresen con vida, con vida, pónganse la mano en el corazón, de por Dios, sientan esto que yo estoy sintiendo, Señor. Yo soy la mamá de Javier Rivera, le agradezco por favor, me humillo, me humillo ante ustedes y ante Dios Todopoderoso, me humillo ante ustedes. Son unos jóvenes que apenas están empezando a vivir, se los ruego por favor de corazón, por favor, humildemente, devuélvanos a nuestros muchachos vivos, por favor, se los agradezco. Espero su regreso pronto, que no me le hagan nada, nada, nada. Hijo mío. Familiares de estos jóvenes no pierden la fe y claman a Dios Todopoderoso para que estos jóvenes puedan regresar al seno de sus hogares sanos y salvos con su familia para poder tener tranquilidad sobre esta situación. Hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. Muchas gracias a Dios, Señor, por las leyes, muchas gracias por la sabiduría que le ha dado ese personal de las leyes, para que ellos sigan buscando. Obra milagros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazarepa. Esta es la información y el mensaje que entregan los padres de familia de estas personas, de estos cinco jóvenes que hasta el momento son quienes han sido identificados, que se encuentran desaparecidos o secuestrados, podría decirse, por este grupo o por estas personas. El mensaje es claro y conciso por parte de estos familiares y es que regresen estos jóvenes al seno de sus hogares sanos y salvos y sobre todo que se les respete la vida. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias.